La presidencia municipal a través de la dirección de ecología se ha llamado a la comunidad para hacer una valoración visual en los árboles que existen en la comunidad. Esto consiste en detectar a tiempo los árboles de gran altura con ramas secas y que no han sido podados y que son los más propensos a ocasionar un accidente en la población. También hay que hacer unas podas preventivas para evitar accidentes. Esto es debido al pronóstico del estado del tiempo que se está dando de parte de la Comisión Nacional de la CNA, que es el encargado del Servicio Meteorológico Nacional en la República Mexicana y previendo accidentes en la población, se están dando este tipo de comunicado. En el caso de que las personas detecten alguna situación en sus árboles, ¿qué deben de hacer? La recomendación es primeramente prevenir. Si detectan alguna rama que es posible, propensa a que con los fuertes vientos se va a caer, pues hay que evitar estar cerca de ellas. Y si puede ser algo preventivo, hay que hacerlo. O de lo contrario, hay que llamar a la Dirección de Ecología, 877-773-1458. Aquí los estaremos canalizando con el personal especializado para que den la atención. ¿Qué pasa si alguien, por su propia decisión, hace podas o derriba un árbol, director? Bueno, más que derribar un árbol, es una poda. Bueno, sabemos que con el avance de la tecnología, puedo tomar el antes y el después. Y ahí tener una referencia del motivo por el que se realizó la poda de ese árbol para evitar accidentes. Se hizo un recorrido, estuvimos acompañando al ingeniero Felipe Basulto Corona en diferentes arroyos de la ciudad, o donde puedan desembocar hacia el río Bravo. Ya detectamos que personal de imagen urbana están realizando, personal de campo, la labor de limpieza. Y a la vez nos percatamos, pues que ya hay la certeza, la seguridad de que hay tranquilidad en los habitantes de este sector que estuvimos recorriendo en el sector de las Alamedas y solicitamos a toda la comunidad evitar tirar basura a las alcantarillas, a los arroyos, porque esto es lo que viene ocasionando las inundaciones. Más del daño que se pueda ocasionar las ramas que se encuentran a las orillas de los arroyos, pues el peligro eminente consiste en la basura que los ciudadanos tiran a los arroyos y es lo que agrava más la situación. Inclusive no nada más en los arroyos, sino en cualquier parte de vía pública que la misma corriente se las va llevando hasta hacia los arroyos, director. Así es efectivamente, y las alcantarillas de la ciudad ya sabemos que no tienen la captación suficiente para este tipo de residuos, por lo que es doble el llamado para evitar ese tipo de acciones.